Hoy estoy feliz de compartir contigo estas hermosas ideas de murales y de decoraciones escolares para ambientar, para decorar sobre el medio ambiente. Como siempre invitándote a suscribirte si eres nuevo en el canal, si estás conmigo desde antes, gracias, gracias, gracias. Sabes que eso me hace muy feliz. El 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. Seamos conscientes de que todos podemos cambiar hábitos en nuestra vida para reducir el daño a la naturaleza. El medio ambiente es todo lo que nos sustenta y nos permite desarrollarnos como civilización. Sumemos esfuerzos en la lucha contra la contaminación, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad de la cual dependemos todos. Nuestro planeta es la única nave que nos acoge los 365 días del año. Antes de continuar, quiero contarte que YouTube ha activado una nueva herramienta para nosotros los creadores. Si te fijas en la partecita de abajo, al lado donde está compartir, allí dice gracias. Esta opción, si la tocas, podrás hacer un pequeño donativo al canal que servirá para trabajar en futuros proyectos. Desde ya te digo gracias por este aporte que puedes realizar. Si no puedes realizarlo, me ayudarías mucho dejándome tu like, dejándome un comentario o compartiendo este video para que otras personas puedan verlo. El medio ambiente comprende un conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactuamos los seres vivos y que sostienen toda la biodiversidad planetaria. El medio ambiente comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influyen en la vida del hombre y que afectarán a las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende que los seres vivos, objetos, el agua, el suelo, el aire y las relaciones entre ellos, así como los elementos tan intangibles como algunas de las culturas, son necesarias y son parte de nuestra responsabilidad cuidar y proteger el medio ambiente, cuidar y proteger el lugar que será casa de nuestros hijos, de nuestros nietos. Los maestros siempre vemos como una responsabilidad enseñar a los niños a respetar, a amar, a cuidar, a proteger el medio ambiente. Siempre lo queremos enseñar de una manera dinámica, bonita, creativa. Por eso he traído para ustedes esta selección de ideas para que ustedes puedan tomar de ellas la que más les guste, la que más les agrade y así ustedes puedan compartirla con los niños en su aula de clase. Una manera muy práctica de cómo podemos enseñar a los niños al cuidado del medio ambiente es contándole que miles de seres vivos, como las abejitas, trabajan incansablemente para ayudar al medio ambiente a ser sustentable para todos. Aún así, cada día hay más polinizadores en riesgo de desaparecer para siempre. Las abejas han sido consideradas una especie prácticamente imprescindible. La reproducción de la vida en muchos ecosistemas gracias a su papel en la polinización de las plantas de alimentación es netamente necesaria. Es urgente que todos sepan y conozcan el gran trabajo que realizan las abejas por el planeta. El día que estemos dando la clase del cuidado ambiental o celebrando el 5 de junio, el día del medio ambiente, podemos enseñar a los niños, decirles que cuando lleguen a casa apaguen las luces, que no dejen que el agua se bote. Podemos enseñarles gran cantidad de cosas. Y ya vamos a ver que el siguiente día, el día 6, cuando los niños lleguen a la clase nos van a decir, maestra, ayer cuando llegué a la escuela, a la casa, apagué todas las luces. Mi mamá me preguntaba que por qué yo apagaba las luces y yo andaba apagando todo, cerrando la pila. Y entonces hasta los mismos representantes te van a contar las cosas que realizan los niños. Te lo cuento con experiencia porque así me pasó el día de la Tierra. Cuando tenía a los niños aquí en la clase, les estaba diciendo las cosas que ellos podían hacer en la casa para ser unos héroes del planeta. Y al siguiente día estaban los padres contándome. Ayer estábamos a oscura porque Isaac decía que si tenía la luz prendida, no iba a ser un héroe del planeta. Cerraba las pilas cuando nos íbamos a cepillar, no cerraba los grifos. Y así cantidad de anécdotas. Entonces con esto estamos nosotros dando nuestro aporte al planeta a través de unos niños pequeños. Son pequeños, pero ellos son los que están en casa y son los que saben si se bota el agua, si hay una luz que está prendida innecesariamente. Y ellos son los que van a cuidar del planeta siendo pequeños. Imagínate que todos los niños desde pequeños cuiden el planeta. Vamos a estar formando hombres y mujeres educados para respetar y cuidar nuestro planeta. Cada año miles de millones de toneladas de basura van directo al mar. Grandes extensiones de bosque son deforestadas. Los ríos y la tierra reciben millones de litros de químicos y plástico. El cambio climático está ocurriendo. Los humanos lo están causando y es un problema ambiental que puede causar serios problemas al futuro. Y no solo esto, sino que ahora mismo puede causar grandes enfermedades a toda la población humana. Y no solo humanas, sino a todos los seres vivos. Desde hace dos años he venido trabajando en una campaña No a la quema. He querido enseñar a los niños de la escuela, a los niños de la tarea dirigida, incluso a los padres a través de los afiches, de los panfletos, de las actividades que realizo con los niños, a evitar la quema de basura en las casas, a evitar todo tipo de quema, ya que esto afecta la salud directamente. Lo he venido realizando porque hace alrededor de un tiempo me he enfermado de asma y cuando siento que hay humo en el ambiente me pongo tan mal que decidí trabajar con los niños sobre este tema porque no es algo que me afecte solo a mí, sino que está afectando a millones de personas, a muchos niños. Entonces he querido aprovechar la oportunidad de hablar en este video y incentivarlos a ustedes para que dentro del aula hablen con los niños, con los más pequeños, porque si ustedes se dan cuenta, ellos son el motor. Si ustedes les enseñan ahorita a ellos que quemar está mal, que afecta la salud, que daña los pulmones, que hay personas que son enfermas y cuando perciben el olor del humo, se ponen más enfermas, se pueden agravar incluso hasta morir. Los niños van a tomar conciencia y van a ser portavoces en sus hogares, con su familia, con sus vecinos, con sus otros amiguitos. Y cuando nos demos cuenta, el trabajo que estamos realizando va a valer la pena, va a ser significativo porque la quema se va a reducir y nosotros que somos el medio ambiente, somos los seres vivos, vamos a estar más sanos, más fuertes y con muchas más ganas de enseñarles grandes cosas a los niños. Si con amor lo enseñamos, con amor vamos a cosechar los grandes frutos al ver que nuestros niños cuidan el planeta. Nosotros nunca podemos dejar de hablarle, de contarle, que la destrucción de los habitantes es sin duda la principal amenaza que enfrenta la mayoría de las especies animales en el mundo. Los animales no tienen más remedio que adaptarse a los cambios de su entorno, proceso que altera gravemente su organismo o su ecosistema. Los lagos, lagunas, mares se han convertido en grandes bodegas de basuras acumuladas. Los suelos han sido contaminados por plaguicidas, pesticidas, erosión por construcciones urbanas, deforestaciones, incendios, entre muchas cosas más. Los ríos son apenas pequeños chorros de mangueras circulando como agentes tóxicos debido a que muchas personas los ocupan como baños, lavanderos, inodoros o excusados. No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. No te vayas sin suscribirte, sin activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba video. También puedes dejarme un comentario contándome qué te han parecido estas ideas, de qué manera tú trabajas sobre el medio ambiente en tu aula de clase. Puedes contarme en los comentarios lo que desees. Ya sabes que me encanta leerlos. También puedes compartir este video con un amigo, con un vecino, con un primo, con un hermano, con un maestro que quizás también les sea de utilidad. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video.